Con el permiso del señor director, vengo ofreciendo este bello y hermoso producto Espero sin ningún compromiso y todos lo puedan ver Recuerde, para su mayor economía, venga al festival de cine de Ibagué y disfrute la función Siempre me sueño que llego al campamento Y me dicen, Carlos está vivo Pero este miserable, ¿cómo me pudo haber hecho esto? ¿Cómo así que lleva 20 años vivo y yo muriéndome por hablar con él, por preguntarle ¿Por qué me habían abandonado a mí? Cuando ya lo voy a ver, me despierto Como un fantasma, es como un aire que pasó Ya no había las condiciones para quedarme Me acuerdo que yo miraba el mapa, decía, estoy demasiado cerca, tengo que irme más lejos Yo quería irme donde no hubiese nadie Donde yo no encontrara recuerdos en ninguna esquina Hubo dicho, perderme el mapa y sí Me exilio, me voy a Barcelona Estos son los zapatos de la campaña ¿Ves? Aquí está esta Y estas fueron las que quedaron Piensa que todas estas cosas yo las recupero 18 años después En esta ciudad encontré la paz para poder conocerme a mí misma Y entre más buscaba información, más me fui dando cuenta de que él estaba dentro de mí Tengo que tomar una decisión de regresar a Colombia a construir esa historia No me imaginé reconocer que soy Hija de ese ser y que vengo de ahí Empiezo a ver que mis ojos tal vez son sus ojos Con respeto a un pueblo lleno de necesidades A un pueblo en lucha y a un pueblo en combate El M-19 hace dejación de la última arma por la paz y la dignidad de Colombia Estoy aquí en la Comisión Colombiana de Juristas Y estoy trabajando, mirando todo lo de mi padre ¿Por qué matan a Pizarro? ¿Por qué lo matan? ¿Quién lo mata? Estamos pidiendo que se cumpla lo que se prometió en momentos después de la asesinata de Carlos Pizarro Hay que buscar la reivindicación de las víctimas y sus derechos ¿Usted tiene miedo de que lo maten en este proceso? No, yo sé que tengo el riesgo de que me maten Pero no tengo miedo de que me maten Pero yo tengo más miedo a fracasar en este empeño de construir la paz Que en morirme como individuo No, yo sé que tengo el riesgo de que me maten Un pueblo lejos de la ciudad Yo me subí a un gran árbol para poder soñar Las historias doradas yo las voy a atrapar Y cuando me bajaba yo me ponía a narrar Porque soy un narrador de historias